Brote en esta residencia de estudiantes de Pamplona. De momento hay 13 positivos, son asintomáticos y están aislados en sus habitaciones. De ahí ese control policial en los accesos al centro. El jueves pasado se intervino aquí fuera en una fiesta y en septiembre en un macrobotellín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un nuevo brote que se suma a los de la semana pasada en Lumbier o Sartaguda. Esta tarde, seguro hemos podido saber, Salud realizará un cribado a los 300 estudiantes de esta residencia. No podemos entrar, salir yo. Por ejemplo, ahora estoy viendo a ver con la policía si puedo mover el coche. Llegaron ayer y les dijeron que tenían que confinarse en la residencia. Todo es bien, que tampoco están enfermos, sino que han dado positivo y ya está. Y los han confinado. Los positivos, de hecho, en toda Navarra siguen en aumento. Y rozando los 200 casos. La buena noticia es que se sigue con la campaña de vacunación. Navarra ya ha comenzado a administrar la segunda dosis y lo ha hecho, donde comenzó el 27 de diciembre, aquí en la residencia del Vergel. José Francisco Guerrero fue el primer Navarra en recibirla. Tras segunda dosis, en una semana, él y todos los residentes estarán más cerca de estar ya inmunizados. De los priméricos, priméricos, además de verdad. Ayer me preguntaron por la Rocha Pea también. Oye, enhorabuena, les gracias. Sí, es verdad. A ver si llegamos un momento ya que nos abrazamos, que nos vamos de copeo. Pues precisamente la campaña de vacunación ha vuelto a ser motivo de polémica en el Parlamento. La oposición cuestiona el ritmo que se está llevando en Navarra y el PSN defiende la reserva estratégica de dosis. Aunque eso sí, el retraso en la entrega de Pfizer podría ralentizar el proceso en algunos casos. Sí que es cierto que se podrán reducir el ritmo de vacunación del personal sanitario. Que se vacune a todo el mundo cuanto antes y lo más rápido posible. Que se utilicen todas las posillas de vacuna. Lo cierto es que este ha sido el primer fin de semana con las nuevas restricciones en marcha y muchos han aprovechado para ir a la nieve. Y lo cierto es que debido al cierre perimetral, la estación de Larra del Agua en los Pirineos se ha llenado. Lo que ha provocado retenciones, como ven, porque algunos conductores no iban preparados para una carretera con nieve. Ante estas aglomeraciones el gobierno estudia nuevas medidas para garantizar la seguridad de todos. Luego lo vemos. Y puede que lo haya notado. Hoy no es un lunes cualquiera. Es el más triste del año. El llamado Blue Monday. Intentaremos darle la vuelta al día, aunque algunos no son muy optimistas. Lo de azul no, habría que cambiarlo por negro, porque estamos todos bastante desanimados. No, porque es más triste hoy. Los lunes siempre son más tristes que el viernes, eso sí. Bien, para mí es como todos los días. Yo siempre me levanto muy positiva. Lo cierto es que tampoco ha empezado bien la semana para el Betia Naitasuna, que ha tenido que suspender los entrenamientos tras detectar un brote en su plantilla. Hasta ocho jugadores han dado positivo por coronavirus este fin de semana. El conjunto de Quique Domínguez estaba inmerso en plena pretemporada por la disputa del Mundial de Egipto. La competición se reanuda en febrero.